Muchos de ustedes, principalmente los que tengan hijos pequeños, habrán oído hablar de Pocoyo. Es una serie animada dirigida a los niños en edad preescolar, un auténtico fenómeno. Tras 10 años en televisión, este fin de semana se estrena una película en México. Estará solo dos semanas en cartelera y así es que deben aprovecharlo. 127 salas en 50 ciudades del país. Pocoyo nace como una serie de animación infantil en septiembre de 2005 en el Reino Unido. Hoy en día Pocoyo se ha convertido en una de las marcas infantiles con mayor proyección internacional. Para dimensionarlo mejor, estos datos. Tienen 150 aplicaciones en dispositivos móviles y más de mil millones de reproducciones en YouTube. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues el contenido didáctico, la idea de estimular la creatividad. Pero también Pocoyo promueve el respeto, la tolerancia, la igualdad, la amistad. ¿Puede decirse que intenta acercar el conocimiento? Sí, pero también definitivamente los valores hacia los más pequeños.